¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que el equipo de Toluca se enfrenta al Pachuca en la gran final del fútbol mexicano. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si creen que el equipo de Toluca. Amigos, si lo que quieren es ver la gran final del fútbol mexicano, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que como sabemos, en algunas ciudades, este partidazo no va a ser transmitido, así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, ya que el día de hoy se juega la gran final del fútbol mexicano y bueno, tremenda final inédita tendremos entre los dos equipos más ganadores de la historia, en torneos cortos, el equipo del Toluca y el Pachuca. Estos dos equipos nunca se han enfrentado y bueno, este partidazo iniciará a las 9pm en cancha del estadio Nemesio 10, Casa del Toluca. Así es amigos, amigos, como recordaremos, Toluca viene de vencer a la América, mientras que el equipo de Pachuca viene de golear al equipo de Monterrey. Y bueno amigos, la final de ida entre el equipo de Toluca y Pachuca la podrás seguir por la señal en vivo de TUDN Canal 5, también va por la señal de Azteca Deportes por el canal de Azteca 7 o bien puedes buscarla por YouTube o por Facebook. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video.